...menos importantes. Quiero que sepáis la enorme importancia que para todos, especialmente para vosotros, tiene esta iniciativa, o lo que significa esta iniciativa que vamos a desarrollar aquí hoy. Quiero también dar las gracias, por supuesto, a la Diputación por haber elegido los terrenos, estos terrenos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se sitúan en uno de los 64 embalses que gestionamos para llevar a cabo esta actividad que debemos de seguir fomentando los adultos para garantizar nuestro bienestar. Hace 60 años la Asamblea General de las Naciones Unidas recordó que cada año en todos los países se celebrara el Día Universal del Niño. Por eso, cada 20 de noviembre, fue ayer, en todo el mundo se celebra el Día Mundial de la Infancia. Y por eso estamos hoy aquí, porque la Diputación de Granada ha decidido celebrar con vosotros este año el Día Mundial de la Infancia realizando una plantación de encinas en las inmediaciones de este embalse del Cubilla. Con este acto, la Diputación ha querido aunar Ambiente y Educación, unir el Día Universal de la Infancia con la naturaleza y haceros partícipes no solo de vuestros derechos, como decía Marta, sino también de vuestra obligación, de vuestros deberes, de respetar el entorno natural, porque en ello os va vuestro futuro. Algunos de vosotros, no sé si sabéis quién era Félix Finbeiner, era un alemán, un niño alemán, que tiene un apellido difícil de pronunciar. Bueno, pues este tal Félix, como vosotros, como digo, un niño, cuando tenía 11 años, ahora tendrá ya como 16, cuando tenía 11 años, en el 2011 intervino ante la sede de las Naciones Unidas, que es un organismo muy importante, donde se reúnen todos los dirigentes del mundo, que ese día la ONU celebraba o declaraba el Año Internacional de los Bosques. Félix, que será mejor llamarlo por el nombre que por el apellido, se propuso concienciar a todos los habitantes de la tierra, especialmente los más jóvenes, sobre la importancia de los árboles. Intervino en ese pleno de las Naciones Unidas ante representantes de los que mandan en el mundo para exponer una iniciativa que llevaba a cabo, hacía cuatro años, desarrollando lo que él llamó plantar por el planeta, y que había conseguido plantar más de tres millones y medio de árboles en 90 países. Sin embargo, todavía se encontraba muy lejos de su objetivo, que era nada más y nada menos que plantar cerca de un trillón de árboles. Un trillón es un número ya que se nos escapa, pero muchísimos, muchísimos árboles. Este niño decía ante la ONU que es necesario proteger los bosques que ya existen y detener la desaparición de la selva tropical y plantar árboles. ¿Por qué? Porque los árboles producen agua limpia, filtran el aire de forma natural, regulan el clima, y son imprescindibles para las personas y la naturaleza para poder sobrevivir. Sobre todo los más mayores, recordáis que en cono, dais que las plantas, los árboles, son árboles, son seres autótrofos, es decir, que son capaces de generar su propio alimento mediante la luz solar, en la hoja, con la clorofila, o suena eso de cono, por lo menos a los más mayores si os sonará. Que es fundamental, cogen el CO2 con la luz, con el agua y los nutrientes y generan comida, no solo para el árbol, sino para los demás animales, como por ejemplo los herbívoros. Por eso son fundamentales y además generan oxígeno. Gracias.